chicos ahora me voy a comprar cinco paquetes de adrenalin, el magazen está ahí yo creo y ahora vámonos a comprar los cinco paquetes ya me he comprado un paquete chicos, vamos a verlo en casa es la primera vez que compro un paquete de diez cartas ya me sale tres que den y estoy feliz ahí está el paquete interesante yo decía que iba a comprar cinco paquetes aquí está, aquí está la carta premium y hoy la voy a abrir la voy a abrir, cuesta cinco euros yo planeaba comprar cinco paquetes de normales pero esta es mi primera, esta es mi primera carta tiene diez, con una carta edición limitada, cuatro que tiene fondo y diez normales pues vamos a abrirla creo que es el, si, es por delante a ver, no son las cartas normales uno dos tres cuatro cinco seis 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 hay seis comenzamos que hay un escudo diez de las aves tenemos todo a medios todo a medios pues vale empezamos la peor carta del mundo la peor carta del mundo diamante esto no lo tengo y la última carta tiene que ser súper claro sí no 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 nada 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 este paquete no me ha gustado ni una pizca yo con cinco paquetes normales podría conseguir pues algo más que esto podría conseguir hasta dos súper cracks y más cartas normales por eso yo os diría si tenéis la opción de cinco euros y tenéis selección o premium o cinco paquetes normales elegir cinco paquetes normales yo esperaba algo más interesante pero lo que me importa es esto edición limitada en creo que hemos sacado unas cartas muy malas menos esta y esta pero creo que sería mejor que os enseñase otras cartas que yo tengo para ver lo que tengo ¿sabéis visto lo que había en esos paquetes? algo alucinante pues eso es pues si estáis viendo este vídeo es el mismo porque eh quería enseñaros más cartas ya he abierto ya he abierto cinco paquetes de adenarín de este año pero estos no son de este estas cartas no son de este año vale eh veis que son cartas muy malas muy malas pero no sabéis lo que hay al final eh chicos eh voy a hacer esto primera segunda tercera cuarta y quinta pues comenzamos eh pensáis que eso es demasiado poco y por cierto os quería enseñar un super track que os he enseñado es este que he hecho un vídeo en directo de mis super tracks y os he olvidado de enseñar este vale vale pues comenzamos mis entrenadores yo tengo muchos más entrenadores pero solo solo los he cogido porque he visto que habían cartas que no os he enseñado y las he querido enseñar los dos entrenadores yo veo que estos entrenadores son plus no sé si debe ser así o son mejores este es mejor porque tiene un 4 vamos a comenzar eh comenzamos con unas cartas jaimez rodríguez creo que es un futbolista bastante bueno que ha tenido una carta de balón de oro y eso es algo bastante bueno y ahora vienen cartas que son bastante son bastante malas estas dos son de Biblia real pero son los que os quería decir que veis que están un poco pintadas eh las he pintado yo que así salen las cartas un poco más decoradas que así me gustan más vale y el último Isco pues son cartas bastante malas pero no os penséis que eso era todo porque eso por cierto estas son las más malas continuamos con cartas que yo no sé que se traduce esto bar no sé que se traduce boys sí luego el bueno a más malo así es aquí viene los platinum 10 los he ordenado los he ordenado para que no estén arrojados porque mirad que estas son bastante viejas estas las tres más cuidadas y esta ya está un poquito la flecha se debe cambiar así pues mirad tengo eso para final parejo adu adubi aduri godin benzema que es la carta más limpia que es la carta más limpia juanfran y el último leonel messi lo cierto es que yo odio messi es un jugador bastante bueno muy bueno muy bueno pero a mí me gusta más cristiano que messi paula divala que messi tenés que den que messi ahora os explico las cartas pero esta la dejamos esta la dejamos para el final estos son guante blanco que yo creo que guante blanco significa que los porteros del madrid como el madrid si se viste normalmente de blanco tienen que tener jugantes blancos este es vestilandia creo son del betis los tres mediocampistas del betis yo creo estos si son los pero esos del año pasado no del año pasado 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 los tres mediocampistas del madrid los tres delanteros del atlético glissman que ahora está en el barça Diego Costa te sirven del atlético pero 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 hay una carta y mirad que es creo que sabéis que es por el código o porque ya han enseñado Coutinho balón de oro creo que en cada episodio de cartas que debo hacer en adrenalin os debo enseñar una carta bastante valiosa como la copa o messi o un balón de oro pues con eso hemos acabado también voy a poner mirar también voy a poner esta de súper crack que ya os enseñaron un vidoro pues y ya está chicos sé que habían bastantes pocas cartas y no eran buenas buenas pero eran cartas como os he dicho solo las encontraron si ya las había aquí eh por eso chicos ya hemos acabado y poner muchos likes suscribiros al canal apretar a la campanita voy a ver dos en directo porque ahora estoy poniendo muchos y una cosa más sé que lo repito muchas veces pero es que eso me pone muy triste me ve un montón de gente pero casi no las 40 personas que me ven de 100 no se suscriben al canal como que tu ves un vídeo y no se suscribes ni das like pero si eso es algo malísimo por eso chicos suscribiros al canal es algo súper importante y adiós